¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de FeeCland. Hoy vamos a hacer el unboxing de Goulia de la edición de vinil de Monster High. Bien, pues aquí tenemos esta pequeña cajita donde viene Goulia y como podemos ver es bastante pequeña porque estas son prácticamente de colección. Ahí tenemos la parte de atrás de la caja, la parte de arriba donde viene con algunos relieves de la muñeca que contiene. Y bueno, pues debo decirles que la caja está muy bonita y ahora vamos a sacar la figura, pero pues para esto no necesitamos acelerar el video ni nada porque es muy sencillo. Solamente tenemos que abrir esto, quitar la parte de arriba y bueno, ahí podemos apreciar que también por dentro del empaque vienen ilustraciones de Goulia. Ahí, estas ya son en color rojo y bueno, ahora sí vamos a sacar nuestra figura y bueno, vienen estas dos placas para que no se mueva. Vamos a dejar de momento el empaque a un lado para que no nos estorbe y podamos ver la muñeca más a detalle sin que nada nos lo impida. Bien, pues aquí ya tenemos a nuestra Goulia de vinil, como siempre tiene sus lentes y su look clásico. Bien, pues aquí en esta edición le ponen un cabello súper largo y se le ve muy bien, aparte de que ahora es en dos tonos, azul claro y azul fuerte. Y bueno, pues como toda muñeca vinil no tiene ningún movimiento ni articulación, simplemente es así. La verdad está muy bonita y bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau! Chau!